Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vengo a recomendar un pequeño programa para convertir nuestra música a diferentes formatos si es que así lo necesitamos. El programita en cuestión se llama Media Human Audio Converter. Un programita muy sencillo, es gratuito y la verdad es que me agradó mucho ya que bueno, en primera la conversión la hace muy rápido también eso va a depender un poquito de nuestro equipo pero bueno, la conversión es súper rapidísima el programa es muy minimalista tiene las opciones exactas que necesitamos para convertir nuestros archivos no se mete con cientos de configuraciones que a veces marean a los usuarios simplemente tiene las configuraciones exactas y bueno, es un programa que me ha gustado mucho lo he venido usando de vez en cuando cuando ya sea bajarle el tamaño a mis archivos de música por cuestiones de espacio en algún dispositivo que tiene poco espacio y lo utilizo mejor como reproductor y pues este programita nos viene de pelos entonces bueno, esa es la interfaz del programita yo les voy a dejar de todas maneras en la descripción el enlace para que ustedes lo puedan descargar no hay mayor problema que descargar el ejecutable e instalarlo y una vez que lo iniciamos tenemos varios iconos aquí en la parte superior primero obviamente es para agregar archivos podemos arrastrarlos y soltarlos aquí en un momento les voy a enseñar como es la conversión podemos agregar carpetas podemos agregar listas de reproducción que tengamos en iTunes para que así directamente ya la lista que tenemos nos convierta a esos archivos directamente podemos limpiar la lista podemos eliminar archivos aquí podemos seleccionar el formato que queremos convertir nuestra música tiene los más conocidos el ACC, FLAC, MP3, OGG, WAP, WMA y algunos otros básicamente tiene los más comunes y en la segunda casillita podemos seleccionar la calidad básicamente a la que la queremos desde los 64 kbps hasta los 320 de hecho podemos personalizarlo y nos da ahí algunas opciones que si queremos cambiarle el número de canales por ejemplo en algunos formatos nos da hasta sonido surround sino el mono o estéreo frecuencia de muestreo podemos seleccionar las clásicas de 44100 y 48000 y podemos subirle o incluso bajarle eso es muy poco común en algunos otros programas si el bitrate queremos que sea constante o variable podemos seleccionar el bitrate que queramos y en caso de ser variable podemos seleccionarle alguno de los niveles para que el programa vaya analizando la música y vaya subiéndole o bajándole el bitrate dependiendo de nuestro archivo audio aquí le podemos poner optimizar para streamer y aquí podemos poner algunos argumentos avanzados que la verdad esa opción no le he utilizado así que no sé muy bien para qué sirva pero supongo que en la página del programa podemos checar esos parámetros una vez que tengamos nuestro perfil creado le podemos dar a aceptar y ya se nos creará nuestro perfil con nuestros ajustes personalizados bueno la siguiente opción ya sería para darle iniciar a la conversión aquí tenemos una casillita de las opciones que se los voy a mostrar y una casillita para donar para el programa para que esto siga mejorando entonces bueno aquí en la llave esta de tuercas son los ajustes los ajustes generales como en cualquier programa podemos seleccionar el idioma que si el archivo existe generar uno nuevo con otro nombre sobrescribirlo saltar la conversión que tras la conversión no haga nada o que cierre el programa limitar los procesos simultáneos en dado caso de que agreguemos muchísimas canciones tal vez podamos para no saturar nuestro equipo limitarlo ya sea al 8 que nos muestra aquí o 5 o de uno en uno ya depende cada quien y nos da por aquí algunas otras opciones que ustedes pueden ir checando podemos poner que se conviertan los archivos conforme los vayamos añadiendo que remueva el archivo de origen una vez que lo convierta esto no se los recomiendo por si algo sale mal pues siempre vamos a tener el archivo original que remueva los archivos una vez que se conviertan algunas notificaciones comprobar actualizaciones o las podemos comprobar nosotros mismos y básicamente estas son las opciones generales en el resultado podemos checar aquí el formato que queremos que cuando nosotros abramos el programa nos lo seleccione ya automáticamente y con la calidad que queremos o sea básicamente aquí yo puedo poner que cada vez que abra el programa la opción para convertirse en mp3 y la calidad que yo le indique en este caso yo le voy a dejar a cc para ahorita la muestra aquí le podemos poner que convierta en la misma carpeta de origen si yo tengo mi carpetita ahí mismo me los va a convertir si no lo dejamos desmarcado podemos seleccionar nosotros una carpeta en donde queramos que se vayan guardando los archivos cuando se estén convirtiendo y una vez que termine podemos marcar esta para que al momento de terminar nos muestre la carpeta donde están nuestros archivos hay veces que por X razón seleccionamos alguna carpeta y bueno somos descuidados y luego ya no sabemos ni donde están nuestros archivos entonces con esta opción nos abre la carpeta una vez que termine si nuestra música no tiene carátulas aquí también podemos indicarle que busque y que se las agregue automáticamente que añada a iTunes las canciones cuando se conviertan obviamente son los formatos que sean compatibles con iTunes y mantener la estructura de carpetas y esta también la podemos agregar para que nos vaya poniendo en carpetas distintas los archivos por así decirlo para tenerlo más ordenado básicamente estas son las opciones como les digo son opciones muy básicas que básicamente lo pueden dejar así tal cual como yo lo tengo yo simplemente selecciono el formato que quiero y donde lo voy a guardar y listo pero ustedes pueden probar ahí con las demás opciones tanto general también lo pueden dejar como yo lo tengo y no pasa nada ya una vez que tengamos todo configurado podemos cerrarlo y ahora si viene la prueba para que vean como convierte los archivos yo aquí ya tengo una carpetita que dice música de prueba aquí ya la tengo abierta simplemente como les decía ya sea que nos vayamos al signo de más para agregarlos o podemos seleccionarlos en el explorador de archivos arrastrarlos y soltarlos aquí ya nos los va a detectar este podemos hacer más largo el programa para ver toda la lista una vez que tengamos nuestro este formato de salida pues ya simplemente le damos aquí a las dos flechitas estas que dice iniciar conversión le damos va a empezar a convertir todos los archivos como pueden ver la conversión es sumamente rápida nos deja todos los metadatos la carátula todo siempre y cuando el este el formato sea compatible va a dejarnos la información tal cual como pueden ver la conversión fue excesivamente rápida este y no hay más más que eso les digo es un programa sumamente sencillo va a lo que va sin meterse en más rollos me ha gustado mucho a lo mejor no tendrá la interfaz más bonita del mundo pero bueno lo que tiene es este está bastante bien bastante ordenado y cumple con su función que es convertir nuestros archivos de audio al formato que queramos y bueno esto sería todo como les comento les voy a dejar aquí en la descripción este la página de el programita para que ustedes puedan descargarlo e instalarlo y ya saben déjenme sus comentarios voy a tratar de contestarles cualquier duda siempre y cuando también yo tenga la posibilidad de solucionar estos problemas y ya saben den like compartan suscríbanse apoyen el canal por favor este y nos vemos en el próximo video